El cargado de caramelos de marihuana se incendió en un puente de Wilmington, California. El vehículo dedicado a la promoción legal de estos caramelos estalló en llamas cuando se dirigía a Filadelfia y todo su contenido se perdió, aunque las cinco personas que viajaban pudieron escapar a tiempo. Hasta el momento se desconoce la causa del incendio. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.